¡Ahhhhhhhhh! Oren Escalar! ¡Oren Escalar! Oren Escalar! ¡Oren Escalar! Orange color Orange color Hurray Purple color Purple color Purple color Purple color Purple color Hurray Green color Green color Green color Green color Green color Hurray Red color Red color Red color Red color Hurray Yolocal 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 Hurray Hurray Pink color Pink color Pink color Pink color Pink color ¡Hurray! ¡Blu color! ¡Blu color! ¡Blu color! ¡Blu color! ¡Blu color! ¡Hurray! ¡Blu color! ¡Blu color!